Hace dos años, échale. Para mí es un verdadero placer poder platicar con esta mujer a la cual tengo el gusto de conocer hace muchos años. Pero esta sonrisa que le estoy viendo a Raquenel, muchos años no la vi. Yo pensé que ni sonreías. ¿Cómo estás, Raquenel? Mando un beso. Tan bello. Igualmente, gracias, mi amor. Muy, pues bien. Ahora sí que la sonrisa lo dice todo. Bien, contenta, agradecida, feliz, satisfecha, plena. ¿Qué más puedo decir? Hoy viviendo en Los Ángeles, ¿desde hace cuánto tiempo? Ya casi ocho años estamos cumpliendo por acá. La ciudad de Los Ángeles, que no sabes cuántos ángeles ha puesto en mi vida, de verdad. Nada más faltas tú, caramba. Oye, Raquenel, ¿y a qué te fuiste a Los Ángeles? ¿Por qué a Los Ángeles? Fíjate que el último proyecto que hice en México, buena pregunta, era Una Familia con Suerte. Esta telenovela que fue excitazo, tremendo. A la par, estaba yo viniendo a hacer un reality show, estilo Bailando por un Sueño, que se llamaba Mis Sueños Bailar. Entonces fui una de las estrellas, me estaba yendo increíble. Y empecé a ver que aquí era yo súper bien recibida, súper bien querida, y que había también otras nuevas cosas que yo podía hacer, aparte de lo que yo había hecho en México. Yo había hecho en México, que si espectáculos, que si obras de teatro, que si telenovelas. Y siempre he sido muy inquieta y he querido ir por más. Aparte, pues dominando el inglés, yo dije, me voy a dar una oportunidad. Y así fue. Un día dije, termino Una Familia con Suerte y yo me voy o a Brasil o a Los Ángeles. Y entonces en esas venidas para Mis Sueños Bailar, me salió de pronto una oportunidad muy padre, un manager que me iba a conectar con ciertas personas importantes. Y eso fue lo que me hizo venirme para acá, Gustavo. No se me olvidó, estaba yo en Despierta América, promocionando una familia con suerte que nos estaba yendo muy bien. Y entonces recibo una llamada de una amiga que yo había dejado aquí de Mis Sueños Bailar. Y me dice, ¿qué? ¿Entonces estás lista para venir ahora en una semana? Para cantar en este evento en pro de los niños de Honduras. Y yo, ¡ah, caramba! Le dije, a ver, espérate tantito que yo no me acuerdo. Pues, ¿qué pasó? Y dice, es que yo me acuerdo que tú dijiste que en febrero ibas a venir a Los Ángeles y me puedes ayudar con lo del evento. Ah, le dije, sí, pero pues no era seguro. Pero cuando me dijo niños y ayuda, yo dije, ahí voy a estar. Claro. Entonces agarro a mi mamá, que estábamos juntas en Miami, me compro los boletos de avión, me vengo para acá, hago este evento de caridad. Y de pronto ahí empezaron a salir las oportunidades y dije, pues, ¿por qué no? ¿No? Al final de cuentas, pues, ahora sí que estoy sola con mi soledad en el sentido de que, pues, no tenía un novio, no tenía hijos, no tenía nada que me atara. Y así fue, en un mes ya estaba yo viviendo acá con mi madre. Oye, a ver, me llama mucho la atención, Raquenel, que dices, Los Ángeles o Brasil. En Brasil tuviste experiencia, una experiencia muy fuerte, ahí es donde los detienen, la Interpol. Digo, por algo que ahorita hablaremos, que tú, pues, eres una víctima de este cabrón. Pero, este, los detienen y los llevan a la cárcel y de ahí a Chihuahua. Y fue un viacrucis muy largo para ti, estoy seguro. Este, ¿por qué pensaste en Brasil? Fíjate que a Brasil yo le tengo un amor inexplicable. Aprendí el idioma en dos semanas. Bailo samba como si fuera brasileña, te lo juro y no te presumo de oqui. Me encanta. Entonces, yo creo que, yo tengo una conexión muy grande con Brasil. Y al final de cuentas, Brasil, pues, no fue responsable de lo que a mí me sucedió. Pero, desafortunadamente, venía todo el desorden y toda la irregularidad a nivel legal. Y todas esas zonas que tú, tú lo investigaste, tú no eres uno de los pocos que se dio el tiempo de investigar. Todas estas irregularidades e ilegalidades, pues, fueron desafortunadamente de México. Entonces, yo no tengo por qué culpar a Brasil. Al contrario, siempre me he quedado con las ganas, te lo juro, de regresar en otro plan. De regresar libre. De reencontrarme con amigos que todavía tengo, brasileños. Tengo, además, seguidores de Brasil. Y conocer el país de una manera tan diferente como lo pude conocer. La conecto con la música, hablo el idioma. He compuesto hasta canciones en portugués. Entonces, era uno de mis sueños. Yo dije, si no es Los Ángeles, por alguna razón, pues, que sea Brasil. Y no lo descarto, ¿eh? A lo mejor pronto me tendrás por allá en una tercera etapa de viajera. Oye, cuando volteas para atrás, lo más importante es voltear para adelante, hacia el futuro. Pero el hoy y el mañana es resultado de lo que viviste. Viviste unas condiciones muy fuertes, Raquenel. Tan has roto con ese pasado que hasta el nombre te cambiaste, aunque es tu nombre, yo lo sé. María, Raquenel es tu nombre real, ¿no? Así es. Pero ya ni hasta el María te quitaste. Ahora eres Raquenel nada más. Y antes tenías Mariboquitas. Es decir, quieres divorciarte del ayer, ¿verdad? No necesariamente. Gracias por esto, mira. Yo te voy a dar una explicación. Este, para que la gente como que entienda por qué de los nombres y tanta, porque yo entiendo que la gente no merece tanta confusión. De acuerdo. Mi nombre de pila, mi nombre de pila efectivamente es María Raquenel. El nombre de pila de mi hermana es María Alejandra. A las dos de niñas, toda la vida nos dijeron Raquenel y Alejandra, porque mi mami, súper católica, vengo de una familia muy católica. Yo estudié en un colegio de monjas también. Este, nos puso a las dos como primer nombre María por ofrecernos a la Virgen María. Ok. Pero el nombre, el segundo nombre, el que se quedaba como fijo, ¿no? Raquenel y Alejandra, porque mismo que María María. Entonces, este, al, yo sé Raquenel desde siempre y toda la vida, todavía en boquitas pintadas, yo era Raquenel. Después, de una manera no muy padre, este, te lo confieso, no muy bonita y más bien despectiva, este señor a mí me puso el Mariboquitas. ¿Por qué? Esto es muy fuerte lo que yo te voy a contar, pero es real. En alguna ocasión este señor tuvo una academia de baile, ¿ok? Y yo pues daba clases de canto, de actuación, de piano, de todo lo que salía. Entonces, un día estaban a punto de encontrarme de parte de mi familia. Una alumna, no se me olvida jamás, se me acercó y me dijo, ¿tú eres hermana de Alejandra, por qué yo? Y yo así, miren, empecé a sudar frío, así con el nervio de, ¡eh! Porque desafortunadamente a mí me iba muy mal, ¿no? Con las cosas. Y ya todo el mundo sabe. Entonces, este, y los que no, pues ya viene el libro. Entonces, se da cuenta que me dio mucho miedo. Y este, y yo así, pero, ¡ay, no, no! ¿Pero por qué? Pues es que tú eres Raquenel. Y seamos honestos, no hay muchas Raqueneles en el mundo. Y menos en México. De hecho, te cuento que el inventor de Raquenel fue mi bisabuelo. Mi abuela fue la primera Raquenel, me atrevo a decir que en el mundo, porque él hizo la traducción de un nombre italiano, ¿no? Yo soy México-italiana, entonces vengo de esta familia. Y haz de cuenta que me dio muchísimo miedo. Entonces, cuando este señor se entera, dice, se acabó Raquenel, tú de hoy en adelante eres Mari. Punto. Y ya luego cuando me lanza el solista, pues así como que, ¡ay, cómo te pondré! O sea, estorbo ahí, ¿qué voy a hacer contigo? Entonces, traigo así como, no creas que es no querer al Mari Boquitas. Claro que no, Mari Boquitas es una parte fundamental de mi vida. Como tú bien dices, Mari Boquitas, de hecho, fue la que prestó su cuerpo, fue de la que se aprovecharon para todo lo malo que me tuvo que pasar en compañía de este señor. Entonces, hoy efectivamente lo que soy es gracias a ella. Pero no significa que no la quiera, al contrario, la adoro y forma parte de mí, porque es la sacrificada de esta persona que tú ves aquí. Entonces, cuando yo salgo de todo este problema, lo que quiero es, pues, rescatarme a mí misma. Y yo soy Raquenel porque siempre lo fui. ¿Me explico? Oye, Raquenel, ¿por qué dices este señor y no dices este hijo de la chingada? Que es el concepto más light que pude encontrar para hablar de Sergio Andrade. Mi amor, es que tú no sabes cómo me refiero a él, nomás que por respeto a ti y a tu audiencia. Amiga, hay un común denominador en ustedes. No mencionan ni siquiera el nombre. Nadie, ninguna. Pues, no, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Así como que, lo dije tantos años que, ay, ya, uno también se cansa. No, fíjate que no tengo problema en mencionar ni su nombre ni nada. Simplemente que no quiero caer en, me conoces bien, no soy ni de escándalos ni de estarme peleando con la gente. Ni de bronca. Al contrario, mira, amor y paz. Y entre más respetuosa pueda yo ser, mejor. Aunque no es una persona que definitivamente yo respeto. Porque no se ganó ni mi respeto, ni mi cariño, ni mi nada, ¿no? Entonces, este, pero bueno, pues, el caso es que, gracias a Dios, pues, mira, ahorita estamos, este, curadas. Sigo adelante, este, como Raquenel. Y ahora que ya me entiendes por qué el cambio, pero te digo jamás por negar algo que además no me avergüenza, al contrario. Yo creo que todos cometemos errores en la vida. Lo que a mí me pasó fue un error que cometí desafortunadamente. No crímenes. Y si cometí crímenes, fueron en mi contra, ¿no? Ahora sí que la persona a la que más me ha costado trabajo perdonar es a mí misma. Pues, porque cuando me acuerdo de lo que me hice, no sabes el trabajo que me ha costado volver a verme al espejo por esto. Entonces, pues, gracias a Dios, ahí voy. Echándole muchas ganas a la vida. Tranquila, ¿no? Sin la más grande pretensión más que de ser feliz, porque creo que me lo merezco. Creo que pasé por muchas cosas que no era para que me pasaran. Sin embargo, hoy siento que es una misión de vida. Y a eso me dedico hoy. Doy mis conferencias, estoy produciendo un programa online, precisamente, que inspira y motiva a los demás. Entonces, dedico mi vida a eso. Oye, no hay rencores de tu parte. Quitemos al sujeto este, que aparte fue tu esposo. No manches. No manches tú, mi amor. ¿Por qué no hiciste nada por mí? ¿Por qué no me dijiste no seas bruta si me conociste en ese momento? A ver, porque ni me hablabas. ¿Ya ves? Ni me hablaba. O sea, al lado de las entrevistas, a todo dar. Pero fuera de las entrevistas, yo te encontré dos, tres veces en aeropuertos, aviones y demás, ni volteas a verme. Sí, qué horror, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oye, quitando a ese individuo que es un... No quiero ni hablar de la asquerosidad esa. ¿A las demás personas les guardas algún rencor? No, no, no. Para nada. O sea, fíjate que la vida, el tiempo y la... Yo soy una persona muy honesta y me conoces. Muy honesta. Y la verdad, si no tengo yo la capacidad de reconocer y poder entender y comprender a los demás como yo quiero ser entendida y comprendida, entonces no me sirve de nada vivir lo que yo he vivido. Entonces, lo primero que me puse en la cabeza, por eso nunca escribí un libro, Gus. Por eso no hice nada y te consta cómo me buscaban y que sí. O sea, hasta Lana me ofrecieron por muchas entrevistas y yo, porque no quería caer en lo que otras personas cayeron y porque quería yo tratar de ser lo más justa con una historia que sinceramente es una historia muy fuerte y muy importante. Muy dolorosa. Y muy dolorosa. No se hacen orgías de que, ay, que les cae, ay, pero cuántos fueron y con cuántas y al mismo tiempo y no al mismo tiempo y entonces era su novia y no era su novia. No, hombre, Gus, es mucho más fuerte que eso. Es mucho más grande y efectivamente mucho más dolorosa. Entonces, yo la verdad, yo dije, ¿sabes qué? Me olvido de esto, yo voy a seguir mi camino por donde me corresponde. Y lo primero que tengo que hacer es perdonar y sanar, porque si no, ni yo voy a poder lograr avanzar, ¿no? Entonces, traté de comprender y entender los errores que cada uno cometimos, perdonar, cerrar el libro y dale. Oye, Raquenel, cuando, una de las cosas más fuertes que estoy seguro que te pasó es cuando se te acusó públicamente de asesinato. Y obviamente, Gloria, y un día se lo pregunté de manera frontal en una entrevista. Gloria, le digo, María Raquenel tuvo que ver algo en la muerte de Ana Adelaise, ¿no? No tuvo absolutamente nada que ver. Cuando vi el dolor en la cara de Gloria, las lágrimas que le corrieron por las mejillas y el decir Raquenel no tuvo nada que ver, corroboré que tú, yo sabía que tú no eras capaz, eso me quedaba muy claro. Pero que la mamá de la niña lo haya dicho, creo que se te quitó un peso de encima, ¿no? Y yo no sé de lo agradecida que estoy contigo, de verdad. Porque gracias a ti, o sea, fuiste el único periodista que se atrevió a hacer esa pregunta, que yo de verdad venía esperando la respuesta, Gus, 15 años. 15 años me pasé esperando esa respuesta porque desafortunadamente ese silencio a mí me hizo muchísimo daño. Mi papi se fue sin escuchar eso. Como tú dices, ni mi mamá, ni mi papá, ni nadie de mis seres queridos, ni mis seguidores, ni nadie creía que yo hubiera sido capaz de eso. Porque además, qué bueno que lo tocamos el tema porque ni siquiera era como la acusación. De pronto, de pronto, como dices tú, de víctima me volví a una, quién sabe, asesina o descuarticador. Y yo digo, ah, cual, que no fue como la acusación original. Nomás que esto se fue, a raíz de mi silencio, y del silencio de Gloria y de todas las otras personas, pues obviamente se fue desvendando un comentario que empezó de una manera indirecta en el libro de Karina Yacor. Ella puso algo más o menos así como, y no quiero imaginar que los ruidos que yo escuché de la cocina cuando estaba Raquenela ahí, podían haber sido en contra de la niña, ¿no? O sea, pero no de que yo la hubiera asesinado, sino de que ya fallecida la niña, que yo se supone que le hubiera hecho algún daño a su cuerpo, ¿no? Inerte. Entonces, de ahí empezaron, y como nadie, Gus, se tomó la molestia de aclarar esto, pero, entonces, pues de pronto la única que, el único nombre que aparecía era el mío. Y fue una cosa muy desagradable, porque yo lo sufrí muchísimo. Obviamente perdí trabajo, tú lo sabes, nadie quiere contratar a una persona que tenga ese background. No, no, no. No estaba ahí nadie para defenderme, y por más que yo lo aclaraba, yo decía que no, yo decía que no. Pero bueno, te agradezco, porque tú fuiste el valiente que por fin le dio, le hizo esa pregunta a Gloria, y gracias a Dios que dijo la verdad. ¿Tú confías que ya no hizo lo que dicen que hizo? Sí, confío totalmente que ella no hizo eso. ¿Lo hablaban ustedes en la cárcel? No, es algo que, o sea, la vi sufrir por algunos comentarios que hacían en ese sentido. Nunca la cuestioné, porque realmente no la creería jamás capaz de nada así. O sea, la verdad. Qué bueno, oye, pero en este 2020, tu vida es otra, llevas ocho años en Los Ángeles. ¿Qué has hecho? Porque ocho años es un demonial de tiempo. Los presidentes en este país han estado seis años para darle en la madre al país. Tú ya llevas más de un sexenio. Allá, ¿qué has hecho en estos ocho años, Raquel? Yo aquí lo único que le echo es hacerle bien a este país, caray. Sí, señor, viva México. Pues mira, llevo acá ya dos telenovelas. Llevo dos reality shows, tres reality shows, desde que llegué acá. Estoy con la música ahorita. Llevo tres short films, llevo ya dos películas. Una sale ahora en inglés, una sale ahora en Pure Flix, en octubre más o menos. Ya estuve en obras de teatro varias. Incontables creo que como siete, una o dos por año más o menos. Ya dirigí Vaseline el Musical USA con Vadir Derbez, con Mike Diallo, con Gloria Sierra, con Marimar Vega. Oye, qué talento de este muchachito de Vadir, ¿no? Así es, fue mi Dani seco divino. No tienes idea, espectacular, espectacular. Que además lo adoro al Vadir porque fue uno de los pocos que me dio así como el crédito de directora en las entrevistas de México. Y eso está, porque tú sabes que los directores luego nos quedamos atrasito. Yo estaba en ese momento interpretando también un personaje muy importante, que era Rizzo, ¿no? Pero al mismo tiempo estaba dirigiendo el musical. Y me encanta y le agradezco mucho a este chico. Y deseo que le vaya mejor de lo que le va porque es súper talentoso. Muy talentoso. También ya estuve en mi primer obra de teatro, The Diary of Anne Frank, el diario de Anne Frank. Estuve nominada este año como Mejor Actriz de Drama en Teatro, en unos premios en inglés. Desafortunadamente no se pudieron llevar a cabo por la pandemia. Bajo la dirección de Stan Zimmerman. Stan Zimmerman es el escritor de Gilmore Girls, Golden Girls. Entonces, ahí vamos, Bruce, haciendo bastantes cosas, gracias a Dios, súper importantes. Ahora sí que estoy agradecida porque mi carrera va así. ¡Qué chido! ¡Qué gusto! Oye, hay una parte muy importante de cualquier ser humano, que es la parte afectiva. La parte de una pareja, de un novio, el enamoramiento, un amante, un marido. Tú eres como muy hermética. ¿Estás casada? ¿Eres viuda, dinamiciada, rejuntada? ¿Tienes novio? Diciste, ¿qué pasó contigo, Raquenel? Cuéntame. Mañana, segunda parte de esta conversación exclusiva con Raquenel Portillo.